Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de cálculo diferencial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En el video de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de continuidad de funciones que dice Sea f de x la función definida por tramos, como está escrito aquí, para x menor que 0, esa es esta expresión, para x igual a 0 vale a, y para x mayor que 0 vale b más 2x partido por e elevado a 2x menos 1. Y dice, determina el valor de las constantes a y b de modo que la función sea continua en x igual 0. ¿Qué significa que una función sea continua en un punto? Significa que debemos pedir o debemos calcular límites laterales por derecha de la función en 0, límite lateral por izquierda, y además f en 0. Y esos tres valores deben ser iguales, los dos límites laterales y f en 0 deben ser iguales. Entonces, partamos viendo que f en 0 vale a, es el más fácil de todos. Luego, ¿qué pasa con el límite por izquierda? El límite por izquierda tenemos la función x más seno de x partido por 2x menos seno de x. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x. Es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de x más seno de x partido por 2x menos seno de x. Y para calcular este límite yo pienso que lo más sencillo es amplificar por 1 partido por x. Si hacemos eso, obtenemos límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 1 más seno de x partido por x. Y eso dividido por 2 menos seno de x partido por x. Y sabemos que hay un límite notable de seno de x partido por x. Me dice que esto va a tender a 1 y que esto también va a tender a 1 cuando x tiende a 0. No importa si es por izquierda o por derecha. Y por lo tanto vamos a tener 1 más 1 partido por 2 menos 1. Y eso es 2. Por lo tanto, el límite por izquierda vale 2. f evaluado en el punto vale a y me falta el límite por derecha. Entonces calculamos límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función. Eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de... ¿Y cuánto vale la función? Vale b más 2x partido por e elevado a 2x menos 1. Me llevo esto para abajo. ¿Sí? Y esto es lo mismo que límite cuando x tiende a 0 por derecha de b más 1 partido por e elevado a 2x menos 1 partido por 2x. Y sabemos que este límite que está aquí en el denominador vale 1 cuando x tiende a 0. Por lo tanto, esto es lo mismo que b más 1 sobre 1 que es lo mismo que b más 1. ¿Por qué podemos hacer eso? Podemos hacer eso porque el límite de la suma es la suma de los límites. Cuando ambos límites existen, el límite de b es una constante así que es b y el límite de esta división de aquí es 1 partido por 1 existe y por lo tanto puedo separar. Entonces tengo una triple igualdad que dice 2 tiene que ser igual a b más 1 y tiene que ser igual a a. Y eso quiere decir dos cosas. Primero quiere decir que b más 1 tiene que ser igual a 2 y por lo tanto b tiene que ser igual a 1 y además dice que a tiene que ser igual a 2. Por lo tanto hemos encontrado los valores de los parámetros a y b de manera que la función sea continua en el origen. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video del curso de cálculo diferencial. Que tengan un muy buen día.